El Instituto Nacional Electoral remitió al Instituto Electoral de Quintana Roo las cifras definitivas de los resultados de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes para el estado de Quintana Roo. Estas cifras serán la base para que el Consejo General del YECRO emita la declaratoria de procedencia a quienes tendrán el derecho de registrarse. En el caso del municipio de Otompe Blanco, quien obtuvo el mayor número de firmas válidas y será candidato independiente, es Julio Alfonso Mauricio Velázquez Villegas, con un total de siete mil novecientas ochenta y cuatro firmas, seguido por Andrés Ruiz Morcillo, con siete mil ochocientas nueve apoyos ciudadanos, pero quedaría fuera de la boleta electoral. En Bacalar, Prudencio Alcocer Balam obtuvo ochocientas veintinueve firmas y obtendrá su registro, mientras que en Felipe Carrillo Puerto será Fanny Fabiola Cajón Fernández, quien obtenga el registro como candidata independiente por su municipio. En Cozumel, Gloria Mesh Alcocer sería la candidata independiente y en Benito Juárez, como ya sabemos, será Isaac Hanix Alanis. Y el Instituto Electoral de Quintana Roo cuenta con de setenta y dos horas a partir de ahora para realizar la declaratoria de registro de los aspirantes a candidatos independientes para el presente proceso electoral.